Ya. Tengan ustedes muy buenas noches. Bueno, en esta oportunidad voy a hacer referencia a la actividad de la tarea de la semana 1, en la cual tenemos que presentar para esta semana. Dentro del módulo 4, la primera semana nos indica, elabora una presentación de diapositivas en PowerPoint acerca de algún tema de aprendizaje, utilizando para ello imágenes y videos descargados de Pixabay. Esta presentación deberá tener al menos 5 diapositivas que combinen imágenes y texto. Para ello, bueno, vamos a ver. Yo he preparado una presentación, unas diapositivas. Vamos a abrir. Lo único que hay que hacer es referente a algún tema que van a exponer. En mi caso, quiero hacer referencia a RStudio. Voy a hablar referencia a este software. Bueno, me he hecho unas diapositivas. Como pueden ver, en mi inicio he utilizado diapositivas que son con mucha letra. No tengo ni videos ni nada. Lo voy a ir eliminando algunas, porque lo estoy armando en este momento con ustedes. Por ejemplo, en las características, si hago referencia a algo, como pueden ver, simplemente la tarea en este caso nos pide que hagamos una presentación con Pixabay y diapositivas que yo tenga previamente. Voy a hacer de esta manera, características de RStudio. Lo voy a colocar como un título y indica que es una interfaz intuitiva. Lo voy a acomodar por acá. Y para mí, una referencia de una interfaz intuitiva, me voy a lo que es Pixabay. Voy a buscar en imágenes y en mis fotos de computadora. Buscamos uno que esté referido al tema. Estoy hablando de RStudio. Lo descargo. Ya se ha descargado. Yo lo trabajo de esta manera. Nuevamente agarro. Lo que he descargado. Lo suelto. Y lo voy a acomodar. Nos dice que utilicemos tanto la letra. Y ya tenemos lo que nos pide. Que utilicemos la presentación para hacer de manera... Bueno, una presentación con diapositivas y utilizando Pixabay. En algunos casos... Esta es la tarea. Ustedes ya tienen presentaciones. Por decir, gestión de proyectos. Busco, voy a Pixabay. En Pixabay coloco... Algo referido al tema. Algo referido al tema. Gestión de proyectos. Entonces, proyectos. Ahora, ¿de qué tipo quiero? Todos son imágenes. Voy nuevamente. Voy en videos. Busco proyectos. Acá está. Ahora sí, ya se me ha funcionado. Selecciono algún video que es cortito. Tengo que tener en cuenta que tengo que utilizar lo que es gratuito, a menos que quiera utilizar una suscripción y pagar 1 ohm. Voy nuevamente a buscar uno que sea gratuito. Ahora veamos cual puede ser gratuito, otros están con HD, 4K. Veamos, esto está gratuito. Descargas y descargar. Va a tardar un buen rato y nuevamente como anteriormente hice, coloco y lo suelto. Va a demorar y lo acomodo. En algún lado, siempre aplicando lo que es los principios de Mayer. Y ya está mi video. Y voy haciendo así. Solo tiene que tener máximo 5 diapositivas. Ahora, yo les pediría, veamos para uniformizar, qué nos pide en la semana 1. La tarea debe ser subida en la plataforma en PowerPoint, con un mínimo de 5 diapositivas y 8 como máximo. Si colocamos en PowerPoint, he visto que el cargar un video y el cargar una imagen es muy pesado. Y para hacer la retroalimentación no nos va a permitir. Yo les pediría que lo exporten en PDF para que no pierda y coloquen acá un enlace de su presentación en el título. Como siempre han realizado, han presentado trabajos en anteriores módulos. Colocan enlace de la presentación en un título. En el PDF, cosa que, ¿qué va a ocurrir cuando se haga la revisión? Bueno, esto es lo que se presenta. De esta manera se ve. Hacemos siguiente. Y de igual manera, nosotros podemos colocar acá un bien, una carita feliz o todo ello con fines de evaluación. Si es un video, se va a salir de esta manera. Se va a exportar. Simplemente tiene que ser guardar como y en vez de una presentación, en formato PDF y guardar. Ahora hay que revisar dónde se ha guardado. Acá está. Lo revisamos. Así ya no va a ser pesado ni nada. El enlace de su presentación lo colocan por acá, en la primera línea y yo voy a poder acceder. Ahora, si han presentado en PowerPoint, de igual manera cumple con los requerimientos. O sea, no hay problema. Pero con fines de evaluación, nos han recomendado que todo lo que se presente sea con PDF para poder calificar. No sé si hay preguntas respecto a la primera actividad. Está muy sencilla. Solo hay que utilizar lo que es la plataforma o la página Pixabay. Descargar tanto videos, fotos, ilustraciones, música, efectos de sonido. Todo aquello que ustedes necesiten para su presentación. Y cinco diapositivas, en donde coloquen todo ese contenido. Bueno, eso sería la primera actividad. No hay preguntas. Creo que está muy claro todo. Buenas noches, licenciado. Una consultita. Las diapositivas, ¿podemos subirlo al Drive y mandarle ese enlace, no ves? Sí, pero el PDF tiene que generarlo y el enlace tiene que estar dentro del PDF. Ya, está bien. Bueno, tal vez algo confuso. Acá podemos colocar, no sé, insertar algún texto. En este texto, es un ejemplo. Yo quiero este enlace compartir. Esa es la presentación, por decirles. De ustedes va a ser en el Google Drive o en alguna plataforma. Y, bueno, no se ve. Vamos a cambiar de color. Y listo. Yo lo selecciono y lo pego. Y ya voy a poder ver su presentación. Pero voy a poder hacer la retroalimentación en el PDF que van a presentar. De esa manera, por favor. O sea, así tiene que hacerlo antes de generar el PDF. Para que se pueda acceder. Bueno, continuamos. Estamos acá. Ya hemos hecho la primera actividad. Vámonos a la segunda. Elige un tema de aprendizaje relacionado con tu asignatura. Ya que, en base a este tema, trabajarás en todas las actividades durante este módulo. Elabora una diapositiva en Canva. Con el tema elegido, utilizando al menos siete plantillas. Para ello, debes combinar imágenes de Pixabay y de Canva. Debes utilizar todas las herramientas explicadas en el texto de aprendizaje. Luego, sube el enlace del trabajo a la plataforma. Acá nos pide solamente un enlace. Entonces, el enlace puede ser como me recomendaban algunos de sus compañeros. En un PowerPoint, en la primera hoja. Por decirlo así. Es un ejemplo. Wow, blanco va a ser, pero. Control-V. Todo esto que sea color negro. Cosa que yo ingrese al enlace. Y acá pueda calificar un bien o un mal. O el enlace directo. Creo que no les permite el enlace directo. Les pide subir un archivo, ¿no? ¿Me confirma? Acá. Cuando suben, cuando suben, cuando cargan, les debe salir algún espacio para poder subir el archivo. ¿Sí? Acá está. Sí. Les pide sí o sí. O alguna frase o palabra, pero yo lo veo que lo podemos hacer de esa manera en caso de que te pida algún archivo sí o sí subir. ¿Me confirma, por favor? Sí, adelante. Dicen, buenas noches. ¿Será que podemos subir la segunda actividad? ¿Haciendo una carátula y agregar el enlace? ¿Sí? ¿Qué pide el archivo? Mejor. Porque el enlace va a ser de Canva, de esta página, como hemos visto, para compartir. A ver, copiar enlace. Ahora te lo vamos a hacer aquí, enlace de solo lectura. Esto tiene que mandar. Y copian y esto lo colocan en su carátula y este enlace lo pega. En PDF, por favor. Es decir, pueden hacerlo en una carátula de la universidad y debajo de todos sus nombres, datos, colocan en el enlace. Yo accedo al enlace para poder ver la plataforma. Ahora, ¿en qué consiste la tarea? Ustedes ingresan en su plataforma, en su, en Canva. Y tenemos que combinar tanto Pixabay y Canva, todas las actividades acá. A ver, vamos a ingresar. Ingresan a Canva todos los proyectos que ustedes tengan. Colocan. Bueno, vamos a volver. Acá hemos visto en una plantilla. Estamos empezando de cero. Quiero hacer una presentación. El formato para una presentación similar a PowerPoint. Selecciono. Busco qué plantilla voy a utilizar. Referente a un juego. O va a depender mucho del tema al cual me voy a referir. En algunos casos, introducción a marketing digital. Hagamos este. Me muestra las opciones que voy a tener. Si me parece correcto, todas estas opciones, voy a personalizar. Y me fijo. Ya está diseñado lo que es la presentación. Introducción a marketing digital. Aplicar 10 páginas. Hago clic. Y automáticamente se va, en nuestra área de trabajo, se va a mostrar. Ahora, del 1 al 10. Ahora, yo lo que tengo que hacer, por ejemplo, me da por formatos. De esta manera. Estudio de Borselli. Dice, acá tiene que ver imágenes. Entonces voy a Pixabay. Le voy a colocar personas. Personas. Porque va referido a ello. Como puede ser, retratos. Bueno, antes de comenzar, seleccionamos y buscamos personas. Bueno, no me salió. No estoy viendo. Aquí está. Personas. Ahora sí, me sale. Si puedo seleccionar cualquiera. Que sea gratuito. No se olviden. Si sale rojo es de paga. Tienes que comprar. Ya. Tengo que comprar. A ver, vamos a buscar otro que sea gratuito. Este es gratuito. Descargar. Lo descargamos. Podemos subir o directamente. Ah, bueno, se ha cargado la imagen. Soltamos y arrastramos. Si soltamos, automático se va a subir. Aquí está. Y si seleccionamos. Y si seleccionamos. Acá está. Se ha cargado. En la imagen del medio. Y se ha subido. O si ustedes quieren, pueden seleccionar subidos. Subir más archivos. Y son todos los subidos. O subir más archivos. Yo busco. En mis descargas. Y tengo todas las imágenes. Y tengo todas las imágenes de descargas. Puedo subir una laptop. Acá se va a mostrar. Y lo que se cargue acá. Ya lo puedo ir usando. Se ha terminado de cargar. Va a depender de su internet. Soltamos. Y ya está. En este cuadro. Y voy a ir armando. Uno por uno. Una vez que ya esté finalizado. No se olviden. Lo que nos pide. Que tenemos que hacer. Al menos. Siete plantillas. Debes combinar. Pixabay. Y Canva. Ahora en Canva. ¿Qué más hemos visto? Parte de la presentación. Lo que son. El texto. Un título. Ya tienen los títulos. Elementos. Para su presentación. ¿Qué elementos van a necesitar? Si son. Gráficos. No se olviden. Todo lo que pueden realizar. Pueden cambiar el color. O si no quiero color. Quiero. Un contorno que tenga. De color. El color va a depender. Este es el color. Que sea color rojo. Rojo oscuro. Así más o menos nos va a quedar. Y transparente. No. Y lo podemos mover. ¿Qué más tenemos? Bueno. Como tiene ya. Definido. Fíjense. Todo ya. Ya. Ya viene armadito. Lo que nos facilita. Es quizás. Cambiar nombre. Presentación. Cambiar título. Cambiar de imagen. Pero el color de tono. Todo lo que tiene. Nos facilita. O quisiera colocar. Algún logo. El logo. No se olviden. De lo que va de elementos. Se puede. Cambiar de. De color. A lo que ustedes consideren. O requieran. De su presentación. El blanco. Fíjense. Transparente. Texto. Pueden cambiar. Otro tipo de texto. Pueden hacer la prueba con. Otro tipo de letra. Se ha cargado muy rápido. Control Z. Para retroceder. Para volver atrás. A ver. ¿Qué más hemos realizado? Que les puede servir. El dibujo. Bueno. No tanto. Diseño. Aplicaciones. Elementos. Más que todo. Tenemos más abajo. Lo que pueden ser tablas. Podemos utilizar. Podemos agregar. Otra presentación. Tienes todas las imágenes. Puedes seleccionar. Gráficos. Stickers. Tienes que tener paciencia. Muchas veces tarda. Va a depender de su internet. Marcos. No se olviden. Los marcos. Son. Bueno. Hemos visto la anterior vez. Son espacios. Como recuadros. Donde tú tienes que. Mover la imagen. Y soltar. Y automáticamente. Todo este cuadro. Se va a. A colocar. Con la imagen. Que han seleccionado. Como pueden ver. Cuando hemos subido. Esta imagen. Y lo soltamos. Y se. Ha acomodado. Es el formato. Seguimos viendo. En elementos. Tenemos. Algunas. Algunas imágenes. Stickers. Todo aquello que. Te sirva. Y. Tienes que hacer. Búsqueda de elementos. Si buscas. No sé. Al. 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 Buscaremos. Puede ser que exista. Como no existe. Todo lo que va referido. Es. En el buscador. Va a buscar. Tanto. Lo que más se aproxime. Fíjense. Esto es lo más próximo. A un halcón. Ahora no. No hay todas las imágenes. Entonces. ¿Qué hago? Me tengo que ir a. Pixabay. Y en Pixabay. Tengo que buscar. Lo que. Lo que quiero. Ese halcón no me ha gustado. Voy a buscar. Halcón. No. Halcón azul. A ver. ¿Qué se refiere? No. Águila. Selecciono. Descargar. Y descargar. Editar imagen. En Canva. A ver. Pero acá. Me va a pedir. Que me logue. Si no me equivoco. Está transfiriendo. A Canva. Esto no hemos visto. Es algo. Medio nuevo. Para ustedes. En ese momento. Porque no hemos realizado. Aparece. Aquí está. Ha cargado. Un águila. Ajuce automático. Vamos a ver. Vámonos a nuestra presentación de Águila Subidos, no se ha subido Ahora sí, se ha subido Veamos si se ha enlazado Lo actualizamos Acá estamos Acá está Y simplemente lo seleccionamos Lo podemos cambiar Como pueden ver Se guarda Y te indica que se puede editar Eliminar, hacer Establecer algún tipo de color Duplicar Bueno, como una fotografía lo edita O yo podría haber hecho El anterior Acá Simplemente agarrar Y soltar Y automáticamente se va a cargar Todo lo que cargue Acá en Canva Lo va a subir Lo va a almacenar Bueno, seguimos viendo Podemos colocar audios De igual manera Que tengamos grabados Pero veamos en elementos Pero veamos en elementos En elementos vamos a buscar Lo que está por defecto Audio Tenemos algunos audios Seleccionar todo Aplausos Cuando hacemos nuestra presentación Podemos pedir que se realice un aplauso Y al momento de presentar Nosotros manejamos de igual manera En donde queremos que se Que finalice el aplauso Bueno, no me permite en este momento Normalmente tenemos Pero para seleccionar Está como rotito A ver, otro Acá está Fíjense Está por defecto Este no me permite Eso Eso hacía referencia Cuando tú tienes Un audio Te permite reducir Pero este es como si tuviera error Entonces colocamos otro Y lo modificamos Cosa que en la primera presentación Tenga el audio De igual manera Podemos cargar videos En elementos Videos por defecto Buscamos video Buscamos video Solo nos muestra la imagen Como video Fotos Videos Marcos Entonces esto va a ser un video De presentación Yo selecciono Creo que anteriormente Descargué un video En MP4 Y lo voy a soltar Lo rastro Y lo suelto Acá está Pero Se ha cargado así Grande Es muy grande Yo creo que Se acomode En esta pequeña plantilla Acá está Se ha actualizado Ya está la presentación Así en pequeñito En esta pequeña pantalla Tarda Todo está en línea Todo se actualiza Nos facilita su uso Bueno Eso sería En cuanto a Elaborar Hacemos compartir Enlace De solo lectura Y lo copian Y Veamos Que nos indica Debemos realizar La diapositiva Siete plantillas Debes combinar Imagen de Pixabay De Canva Utiliza todas Las herramientas Perdón Todas las herramientas Explicadas En el texto De aprendizaje Luego sube El enlace Del trabajo A la plataforma Como el anterior Hacen la carátula Y le colocan El enlace Simplemente eso Cosa que En En el formato PDF No sé Si es que Se logra entender Si yo ingreso A Word Hago mi carátula Y dentro De mi carátula En la parte final Colocan El enlace De Canva Al final Y lo generan Como PDF Archivo Guardar como Y le piden Le van a colocar Un nombre Enlace O tarea De la actividad Número 2 Tarea Número 2 Bueno Seguiremos El formato Dice Que tienen que Colocar su Nombre Completo Si no me Equivoco Apellido Creo que era Pérez Barra Baja Juan Y en PDF Lo subían Guardar Y eso Lo suben Acá No sé Si hay preguntas Respecto a esta actividad Licenciado Buenas noches Buenas noches Adelante Eh Sale Licenciado En persona Ya Ya ha subido Los trabajos A la plataforma Yo lo he subido En Word Licenciado El primer trabajo Indica Que debemos Convertir Las diapositivas En PDF Yo lo hice Simplemente Dos capturas Y Lo he enviado Motivo Licenciado Deja mi laptop En mi educativa Y trabajo En provincia Y para hoy día Nos han dicho Que tenemos que asistir En lo que es Educa Innova Yo salí a la ciudad De La Paz Y por eso Yo le dejé Mi laptop En mi unidad educativa El ICE Entonces Las diapositivas No lo tengo Ahorita En la ciudad Entonces No sé Esa parte ¿Cómo me va a tomar En cuenta Licenciado? Ah Esa es la actividad Uno o dos La dos Indica solamente El enlace La uno Es la Las diapositivas Sí La de la diapositiva Licenciado Pero el enlace Está en En formato Word Ya le colocaré La plataforma Ya no No hay problema Yo Bueno Estamos estandarizando Si usted ya presentó De esa manera Yo lo voy a considerar Y voy a ver Ya Para la siguiente Vamos a quedar Pero de esa manera Todo en PDF No se preocupe Listo 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 Eso sería Listo El objetivo También es que Tienen que presentar Las tareas Y subir Está bien Lo que has realizado No se preocupe De eso Bueno No sé si hay preguntas Respecto a la actividad Número dos Vamos a pasar A la actividad Número tres Pero antes de pasar No sé si hay dudas Ya está Ya está claro La actividad Número dos Vamos Para la actividad Número tres Nos dice que Realicemos La implementación Nos indica Paso a paso Realice la implementación De las actividades De la propuesta De transformación Elaboradas En módulos anteriores Es decir El anterior módulo PAT El módulo tres Exactamente Han realizado El siguiente formato Identificación Del problema Y elaboración De la propuesta De transformación Ha tenido esa estructura Estructura De la propuesta Transformadora Un título Que era Innovador Luego han hecho La descripción Problemática Inextensa Como tres párrafos Mínimo Luego la tercera parte Decía delimitación Y planteamiento Del problema Que están Tratando Había una estructura Para esto El objetivo Un objetivo general Que estás proponiendo Y todo esto Que estás planteando Tenías que realizar Tus actividades Transformadoras Actividad uno Que voy a realizar Actividad dos Actividad tres Todas las actividades Con fechas de ejecución Ahora dice Realice la implementación De las actividades De la propuesta Transformadora Elaboradas En los módulos anteriores Te está pidiendo Que lo completes Que ya lo ejecutes Que ya lo Estés finalizando Estas actividades Que tú te has planteado En el módulo tres O sea Te pide Y te aconseja Que lo termines En este En este Reglón Continuamos Actividad Actividades Transformadoras Actividad transformadora Uno Dos Tres Y así Hasta alcanzar Creo que son cinco actividades Si no me equivoco Pasamos Una vez que ya tienes Todo eso Selecciona y utiliza Instrumentos de descripción Y sistematización De momentos relevantes De implementación Este sistema Estos instrumentos De descripción Y sistematización Más relevantes De lo que estás realizando Son Registro anecdótico Diario de campo Guía de observación U otro que tú consideres O que sepas Para poder describir Eso es referencia A todo este parra Al mismo tiempo Selecciona Instrumentos de registro De evidencia De la implementación De la propuesta Del PAD Videos Audios Fotografías U otros Es decir Que al momento Que tú estás realizando La actividad Uno Estás utilizando Alguna De estas Herramientas Sistematizadas Como ser Registro anecdótico Diario de campo Si tú estás diciendo Que estás haciendo Una encuesta Un ejemplo Y estás escribiendo He realizado Mi encuesta A los estudiantes De quinto básico O les he mostrado Una presentación En powerpoint He ido preguntando He ido recolectando Información He observado Que han ido aprendiendo Ya muy bien Al mismo tiempo Paralelamente Tienes que realizar Algunas Evidencias De esa implementación Como ser Audios Fotografías U otros O videos Veamos un pequeño ejemplo Para que se entienda Estamos hablando De esta actividad Que estamos realizando Es decir Antes de que pase Cuando tú presentes El documento Tienes que colocar Este Este Del anterior Del módulo 3 De lo que has desarrollado Para que yo pueda entender Lo que estás haciendo Esta estructura Y después de esa estructura Pasas A desarrollar Esto Con este Proceso sistemático Descripción sistemática Diario Anecdótico Registro anecdótico Diario de campo Guía de observación Y Así es Los instrumentos O la evidencia De la implementación Veamos el ejemplo Vamos a hacer El siguiente Estamos En ello Yo voy a utilizar Lo que es un diario de campo El diario de campo Puede variar Esta estructura De acuerdo A lo que ustedes Han Tienen conocimiento Aplican O de acuerdo a autores Que hayan Aprendido Pero Mucho no va a variar En algunas cosas En pequeños detalles Se va a notar Yo creo que todos Van a tener Casi la misma estructura O similar Diario de campo Pueden utilizar Registro anecdótico Diario de campo Guía de observación U otro De acuerdo a ese formato Lo realizamos Diario de campo Lugar Unidad educativa Mariscal Sucre Investigador Ronald Córdoba Fecha Coloco el día El mes y el año Que estoy realizando Temática Realizar audiolibros Con Camtasia Estoy haciendo Una suposición De la actividad Uno Que me he planteado Acá en realizar Luego Tengo que describir Cómo he realizado Esta temática Esta actividad Todo el procedimiento Desde Recolectar Hacer mi No sé Mi guión Respecto a Qué voy a hablar Después de eso He agarrado El software Camtasia He empezado a A utilizar La narración En Camtasia He colocado Imágenes Y He hecho de acuerdo Para estudiantes De Podría decir Quinto básico En los cuales A ellos Les ha gustado más La imagen Y El sonido Y música Con ello He alcanzado A realizar El audiolibro De la Unidad De Bueno Música Podría decir Para que ellos Tengan conocimiento Y reseña histórica Respecto a Algún himno Un ejemplo El himno nacional Les he mostrado De acuerdo a lo que Se cantaba Cuál era su interpretación O su significado Mediante imágenes Y el sonido Ejemplo Ustedes Son los que han Visto Y están Describiendo Todo el proceso Desde que inicia Hasta que Finaliza Hasta que Llega A esta Actividad Actividades Realizadas Tienen que Describir Qué se Desarrolló Qué actividad Se hizo Todo ello Experiencias Relevantes Anotan Todas las Experiencias Que han tenido A ver No sé Si estoy Un poquito Mezclando Me ayudan Por favor Diario de De campo El lugar Donde se ha Realizado El investigador La fecha La temática La temática Tiene que venir De la actividad Que están Realizando Qué temas Están Considerando Una descripción Corta Acá es la descripción Corta Como un pequeño Resumen Y actividad Realizada Se desarrolló Se realizó O sea Qué actividad Se ha realizado Para alcanzar El audiolibro En su caso No sé Sonidos Con software O paint Paint 3D Con KineMaster Algo que Hay utilizado Para Dar La solución Alcanzar El objetivo Experiencias Relevantes Qué experiencias Que han mostrado Lo más importante Y lo relevante De toda Esa actividad Describen ahí Y eso sería En cuanto A cada actividad Que tenemos que realizar En cada uno Se aplica Esta pequeña Estructura Que Que es de un Diario de campo La estructura Va a variar De acuerdo A lo que Aplique Entonces Registro anecdótico Diario de campo Guía de observación U otro Una vez Que estamos Realizando Esta actividad Si yo estoy Hablando Acá En mi diario De campo Que estoy realizando Un audiolibro Con Camtasia Tengo que Realizar En mi anexo Registro de evidencias De la temática Realizar audiolibro Con Camtasia El tono El color No me favorece Pero Espero que se logre ver En esta parte Y coloco Mi evidencia Que si He utilizado Lo que es Camtasia He empezado A colocar Imágenes Letras Esas son Mis evidencias Si estoy Si estoy Utilizando Un video Audio Fotografías U otros Como lo estoy Desarrollando Esta actividad Paralelamente Es decir Aquí Les decía Si estoy Utilizando Realizar audiolibro Con Camtasia En mi anexo Registro de evidencias De la temática Realizar audiolibro Con Camtasia Entonces Esta es mi evidencia De esta actividad Y eso sería Lo que hay que realizar No sé si hay preguntas Bueno No estoy viendo En este momento Adelante Sí licenciado Buenas noches Disculpe La pregunta En todo caso Se usa Este Esta rejilla Y Hay que Hacer Más que nada Un trabajo Descriptivo ¿Verdad? Eso es lo que estoy Comprendiendo Sí Hay que describir Así nos indica acá Selecciona Y utiliza Instrumentos De descripción Y sistematización O sea Tienes que describir Pero Al describir Tiene que tener Un orden A eso hace referencia La sistematización De los momentos Más relevantes De esa implementación Que estás realizando De esta actividad De las actividades Transformadoras Que se han planteado Entonces Vamos a hacer Por ejemplo Un diario de campo Va a tener Más o menos Esta estructura Que ustedes Conocen O pueden utilizar Otro tipo De Instrumento Como ser Registro anecdótico Guía de observación La que ustedes Dominen Al mismo tiempo Aquí hay una comita Y nos pide Otro Tenemos otro requerimiento Que esta actividad Que nosotros Hemos dado cumplimiento Que hemos realizado Y estamos describiendo Cómo lo hemos hecho Todo ello Nos pide Que hagamos Las evidencias Que tomemos Fotografías De todos los videos Audios O herramientas Que haya empleado Para dar cumplimiento A esta actividad Y eso sería todo En cuanto a esta actividad Bueno No sé si hay más preguntas Bueno ingeniero Sí Creo que está claro Podemos hacer Por ejemplo Registro anecdótico Diario de campo O guía de observación Cualquiera de los tres No ven Sí U otro Que puedan Explicar Sí Como diría Explicar Cómo están Cómo han hecho Y han alcanzado Esta actividad Transformador Cómo han hecho Esta actividad Tienen que explicar Todo el procedimiento Por eso Les he colocado En esta partecita Se desarrolló Se realizó Todo el procedimiento Para que los que Están entrando recién No hayan entrado Muy tarde Sepan Lo mismo que hay que hacer Ya están Planteadas las tres Actividades Es muy sencillo La primera La una y la dos La tres No se olviden Que si han hecho El módulo tres Les han exigido Que hagan Este formato Ahora De este formato Simplemente Tenemos que hacer Estas actividades Con este tipo De formato Eso es todo Lo que tenemos Que realizar Yo les pediría Que Cumplamos Con esta Con esta actividad Tal como nos pide No hay No hay como Torcer la mano Podemos decir Acá está clarito Y Hay que dar Ese cumplimiento Tampoco va a ser Muy complicado Ni muy traumante Porque Describan Explique Pero ¿Quién domina eso? Ustedes Ustedes Lo que Se han planteado En este módulo ¿Cómo voy a hacer? Se han imaginado Lo van a describir Con este formato Y tienen que sacar Algunas evidencias Eso es lo único Que nos pide Y hay que cumplir Lo más Por favor Eso les pediría Que lo analicen bien Y todos aquellos Que tienen problemas Específicos Me llamen Vamos a Abordar y analizar Su situación Porque es muy particular De cada uno No sé si hay Preguntas Adelante Buenas noches Ingeniero En el caso De que nos De nuestra planificación Del módulo 3 Tengamos actividades Que ya hemos Respecto a nuestro PAD ¿Qué pasaría Si no hemos Si no realizamos Todas las actividades Planificadas En el módulo 3 Porque mire Hoy es jueves Y tal vez No hemos tenido tiempo En realizar Las actividades Que nos hemos Planteado Para nuestro trabajo Y ¿Qué tal Si de 4 o 5 Actividades Que nos hemos Propuesto Solamente Hagamos 2 ¿Qué pasa En ese caso Ingeniero? Bueno Para esta primera Semana Les adelantaré Pueden realizar Lo que es La actividad Un ejemplo 1, 2 Y la 3 Bueno Yo tengo 3 actividades Por decir La 1 y la 2 Es realizado La 3 No lo he cumplido ¿No? Pero cuando Estemos en la semana 3 Te va a exigir De que Todas estas actividades Las pases En el siguiente Formato Que nos han dado Por eso Les he indicado Que estas semanas Si es que no has Alcanzado Tienes 2 semanas Más Para que puedas Alcanzar Y lo correcto Es que presentes De la actividad 1 y la actividad 2 La actividad 3 Como no has Completado Puedes colocar Que se encuentra En desarrollo Y subir el trabajo Indicando que De acuerdo a tu Plan de ejecución Fecha de ejecución Se encuentra En desarrollo Estarías dando Cumplimiento De igual manera Pero no se olviden Que en la tercera semana Nos van a volver A exigir Que Como ya han acabado Ahora pasemos A identificar Ciertos elementos No se si se acuerdan En la presentación En la primera semana Bueno el día Domingo Que nos reunimos Entonces es muy importante Que le dediquemos Un poquito de tiempo Y alcancemos O sea más que todo Es hacerles notar Esa importancia Si no has alcanzado Bueno Hay que un poquito Presionar Y la tercera semana Nos van a exigir Pero ya no va a ser Tan traumante Porque De la tercera semana Lo que has redactado acá Elegí Algunas herramientas Momentos Y simplemente es Subrayar Y colocar Subrayar Y colocar Y sacar O sea Ya no va a ser Tan pesado Entonces estamos En esta En esta semana Un poquito pesado No se preocupen Tanto de eso Pero suban Por favor